¿Qué tal? Muy buenas noches. Empezamos la semana con sol y con calor y ha cambiado el tiempo, ya tenemos temperaturas mucho más bajas y sobre todo lluvias y tormentas en Castilla y León, incluso granizadas, que están dejando importantes acumulaciones en cortos periodos de tiempo en muchos puntos de nuestra comunidad. El responsable es este, lo vemos en mapas de superficie, es esta borrasca que ha ido cruzando la comunidad de oeste a este y mañana se queda en el Mediterráneo, allí se profundiza y vemos como las manchas azules se vuelven rosáceas, eso nos muestra precipitaciones más fuertes y también tormentosas. Además también va a venir acompañada de aire frío, por lo que van a bajar las temperaturas. De hecho, en el mapa de España ya vemos como mañana esas precipitaciones más intensas que hoy sobre todo se han dado en puntos del Cantábrico Oriental, mañana se desplazan a zonas del Mediterráneo, en Ote y también a todo el sector nordeste del país, a puntos del Pirineo, también en el Valle del Ebro, donde están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por tormentas que van a ser bastante fuertes. Vemos también como siguen bajando las temperaturas, ya estamos por debajo de los 30 grados en todo el país, incluso por debajo de los 15 en algunos puntos de Castilla y León. En el sur las tormentas y las lluvias van a ser menos probables, pero también pueden escaparse algunas gotas. Si se mantienen un poquito al margen sería en puntos del sudeste, pero también hay probabilidad de que caiga alguna gota en todas esas zonas. Vamos mañana con Castilla y León, con nuestra comunidad, y es que van a reactivarse esas lluvias, va a llegar esa inestabilidad con ese viento del oeste que va a dejar nubes y precipitaciones. Pueden ser tormentosas otra vez en zonas de montaña y sobre todo mañana vamos a tener un cambio en las temperaturas. Van a bajar tanto de día como de noche. Vemos como las mínimas, que son esos números que tenemos en tonos azules, se quedan en algunos puntos por debajo de los 9 o 10 grados, mientras que las máximas, lejos de los 30 grados del jueves, se quedarán en algunas zonas por debajo incluso de los 15. Vamos con León, y es que mañana va a estar pasado por agua en prácticamente toda la comunidad. En León también las lluvias irán haciendo este movimiento, recorrerán la provincia de oeste a este, y además van a bajar las temperaturas. Ya nos quedamos en 17 grados en la capital leonesa, un poquito más altos esos valores en algunos puntos del Bierzo, y más cortos en áreas del norte, donde por ejemplo no se superarán los 12 durante todo el día en zonas de montaña. En Zamora también vamos a tener esas lluvias que van a hacer este movimiento regando la provincia. Viento intenso del suroeste, sobre todo en puntos de montaña de Sanabria y de la Sierra de la Culebra. Vamos a ver cómo ese aire frío que llega desde el oeste y también esa ausencia de sol, porque el día va a ser gris y no va a calentar la superficie, va a hacer que bajen las temperaturas todavía más y nos quedemos por debajo de los 16 o 17 en toda la provincia de Máxima. En general van a ser temperaturas bajas para la época, hemos estado en valores más altos de lo normal durante toda la semana, ahora estamos incluso por debajo. En Salamanca también esperamos bastantes lluvias, viento del suroeste soplando con intensidad en las horas centrales del día y también esas temperaturas bajando como mucho por la tarde 16 o 17. En Palencia también esperamos que esas lluvias hagan este movimiento, recorran la provincia, bajan bastante las temperaturas máximas, va a ser una de las provincias donde más baje los termómetros y vamos a quedarnos por debajo en general de los 15 en prácticamente toda la provincia. Por la tarde también incluso tiempo fresco en el norte, bajan hasta los 6 grados a primeras horas. Vamos a ver también cómo en Valladolid van a llegar esas lluvias, el mensaje es un poco repetitivo, pero es que en general vamos a tener ambiente inestable con nubes, con lluvias, pueden ser tormentosas sobre todo en áreas de montaña y en Valladolid van a seguir también bajando las temperaturas. Vamos a estar por debajo de los 15 o 16 también por la tarde en prácticamente todas las localidades. En Ávila, al llegar el viento sobre todo de componente oeste, las precipitaciones más intensas se van a dar en la meseta y en cara norte del sistema central. Se mantienen un poquito al margen en cara sur y también en el Valle del Tietar, donde vamos a ver que se asoma en algún momento el sol, por tanto calienta un poquito más la superficie y las máximas rondan los 18 o 20 grados. En el resto, como tienen una jornada más gris con más lluvias que refresca el ambiente, las máximas se quedan más cortas, como mucho, 15 por la tarde. En Burgos también van a llegar lluvias, precipitaciones sobre todo más intensas en puntos del norte y del este, cerca de la Ibérica incluso pueden venir acompañadas de tormentas, sobre todo en Urbión, con temperaturas que también bajan, jornada bastante gris, máximas que en Burgos capital se quedan por debajo de los 15 grados. En el norte lo superan, pero por poco. En Soria también esperamos lluvias, en general allí se han mantenido un poquito al margen estos días, las lluvias han sido meramente anecdóticas, alguna gota, pero mañana sí que alcanzan estas precipitaciones la provincia soriana, más fuertes en áreas de la Ibérica, donde pueden ir acompañadas de tormenta, mucha precaución. En estos ratos de tormenta también arrecia más el viento, con rachas más intensas y mañana en Soria bajan las temperaturas. Las mínimas ya son bastante frescas, se quedan en 6-7 grados a primeras horas, las máximas también lo son para la época, con esos 14 grados por la tarde. Y terminamos el repaso provincial con Segovia, donde también estos días se han mantenido un poquito al margen, pero mañana llegan esas lluvias, van a ser más fuertes en áreas de montaña, bajan las temperaturas y nos vamos a quedar también por debajo de los 15 grados en general. Por la mañana, perdón, también vamos a tener ambiente fresco con unos 6 o 7 grados de mínima en zonas de montaña. De cara a los próximos días, el lunes, perdón, vamos a tener todavía ambiente inestable, esperamos una semana que por lo menos durante la primera mitad esté pasado por agua, el tiempo iría estabilizándose de cara al fin de semana. Vemos como el lunes van un poco a menos esas lluvias en puntos del oeste, mientras que todavía se mantienen en las provincias orientales, el viento sigue soplando con intensidad y las temperaturas máximas se mantienen bajas porque el domingo bajaron bastante, o sea que el lunes vamos a estar otra vez en 15-16 grados como mucho por la tarde. El martes, ambiente muy parecido al del lunes, también con menos lluvias, pero que todavía podrían dejar alguna tormenta, sobre todo en áreas de montaña, temperaturas bajas siguen en la misma línea que el domingo y eso sí, el miércoles parece que todavía podría empeorar la situación, las precipitaciones parece que se van a intensificar, podrían volver a dejar tormentas y las temperaturas podrían bajar, ya serían valores bastante fríos para la época que dan muchos días, hay cierta incertidumbre así que les iremos matizando el pronóstico. Y como siempre les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter al hashtag que tenemos activo desde mi ventana ZTIL TV o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos hoy con esta maravillosa foto de Albert Calderón Ramos desde Salamanca, qué bonitas las fotos que nos mandan últimamente nuestros telespectadores, cómo están subiendo el nivel de estas fotografías. Seguimos con estas nubes, con este cielo gris desde Morales del Vino en Zamora, nos lo manda nuestra amiga María Mayado. Y terminamos con este Mastín de la Ciana, cuidando el ganado, también desde la Ciana en León, imagen que nos manda Ángel Gutiérrez. Y esto es todo, aquí lo dejamos, recuerden que mañana domingo vuelven las precipitaciones a intensificarse y sobre todo siguen bajando los termómetros, mañana va a ser un día fresco, con temperaturas bajas para la época, por debajo de los 15 o 16 grados por la tarde, lejos de esos casi 30 que tuvimos el jueves, apenas hace tres días. Esto es todo, que pasen una feliz noche, mañana nos vemos.